El otro día dije hace dos días que hay un viceministro que hasta ahora no me puede desmentir ya creo que vamos cinco días hasta el día de hoy quiero que ese viceministro salga y diga si el techo presupuestario que han mandado a esta gobernación no está reducido en 128 millones de bolivianos en concepto de IDH y en el concepto de IEHD hay 128 millones de bolivianos menos que van a ingresar a la gobernación y nuestro techo presupuestario así lo muestra que es el techo presupuestario lo máximo que puedes gastar y no podemos gastar un peso más de eso porque el ministerio no te aprueba tu POA segundo problema que tenemos que también el viceministro salga y me desmienta si es verdad que no nos han pagado el 60% del IEHD del año 2022 y del 2023 solo nos han pagado 5 millones de los 75 que tendríamos presupuestados entendamos de que hay una diferenciación hay recursos que llegan a esta gobernación que la gobernación no los toca y no los ve todo lo que es salud pasa directamente también se nos carga el presupuesto de educación nosotros que hacemos viene a través de la gobernación pero eso es depositado directo a la cuenta del magisterio directo a la cuenta de los médicos por eso el presupuesto de esta gobernación era 1400 millones de bolivianos entre los recursos que nos manda el gobierno que son 1050 y pico y 350 millones que son de generación propia este año nuestro techo presupuestario es de 900 y pico millones 128 millones menos vuelvo a repetir hasta ahora no pueden desmentirnos nos han recortado el presupuesto porque se les ha caído la venta al gas se les ha caído el precio porque han tenido una pésima gestión hidrocarburífera le doce lo voy a dejar la venta al gas es soñar el indicated muy importante esorbir lo saco tiene bien contradijo leatif cuando